Como en estos días anteriores, ya varias semanas, estamos viendo un descenso progresivo en el número de nuevos hospitalizados, nuevos ingresados en UCI y, aunque todavía tenemos un número importante, nuevos fallecidos. Ayer, por ejemplo, solamente hubo 1.003 nuevos hospitalizados, que son un 1,7% de incremento respecto al día anterior y 79 nuevos ingresos en UCI, que representan un 1,4% respecto al día anterior. Son datos importantes porque, aunque sabemos que las UCIs mantienen a las personas ingresadas durante un tiempo importante y, por tanto, puede haber un efecto de acúmulo, el hecho de que se vaya reduciendo el ritmo de nuevos ingresos, a la vez que también va habiendo nuevas altas en las UCIs, está permitiendo mantener una ocupación de UCIs que, por ahora, las comunidades autónomas han podido solventar con la extensión de camas que implementaron para dar respuesta a la epidemia. Desgraciadamente, como comentamos, aunque la evolución y la tendencia sigue siendo de estabilización, incluso descendente, tenemos que lamentar todavía 551 nuevos fallecidos notificados por las comunidades autónomas por coronavirus a fecha de ayer. En cuanto al número de nuevos casos, hoy hemos tenido un total de 5.183 nuevos casos. En total, ahora mismo, tenemos ya identificados desde el inicio de la epidemia 182.816 nuevos casos en toda España, pero sabemos que de estos nuevos casos, 5.183, como comentábamos en la rueda de prensa de ayer, con el incremento en el uso o con el inicio del uso de pruebas serológicas, que lo que prueban, lo que testan, es si las personas que están o han estado en el pasado infectadas han desarrollado inmunidad, es decir, han desarrollado las defensas contra el virus, hacen difícil a muchos de estas personas que tienen pruebas de anticuerpos, que miden las defensas, como decimos, que no tienen unos síntomas asociados recientes, hacen difícil colocarlos en la línea temporal de la evolución de la epidemia.